Hola guapos y guapas, ¿cómo están? Espero que estén súper 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 bien y bienvenidos a este nuevo vlog. Oigan, perdón mi cara desarreglada. Pero les cuento que estoy aquí otra vez donde mis padres llevo ya unos días y en estos días no me he arreglado. Y me he bañado pero no me he arreglado, es decir, no me he maquillado ni nada por el estilo. Vaya, eso explica muchas cosas. Y sí, como se dieron cuenta por el título y por todo lo demás, este video es mi cambio de look. Otro cambio de look. Andrea ya para. Ya, no, no va a parar. De hecho ya llevo más de ocho días sin lavarme el cabello esperando para podérmelo decolorar. Porque dicen que entre más grasosito el cabello pues obviamente no se va a maltratar tanto. Así que estoy esperando. Y hoy pues iba a decolorármelo, mi hermano me iba a ayudar. Y sucede y pasa que me llegó la visita. ¡Ay, no! Entonces tocó suspender todo. Voy a ver si mañana me lo puedo decolorar. Aunque dicen que no es consejable decolorárselo cuando uno tiene la regla. Pero pues vamos a intentarlo a ver qué tal nos va. Espero que bien. Porque bueno, el lunes me voy y ya solo me quedan dos días. Así que no sé, de pronto alargo mal los días. Ahí miramos. Si ven este muñito aquí es porque obviamente esto no se puede decolorar. Otra vez traté de sacar los pelitos que más pude pero no se pudo. Y bueno, sí, sí, sí. Decidí decolorarme el cabello. ¡Ay, no! Me veo horrible. La decepción. Van a ignorar mi cara. O sea, yo quería que esto se viera así súper aestérico. Pero creo que soy la persona menos aestérico. Voy a preparar las cosas que necesitamos para esto. Un boxy jet en el campo. Este es el decolorante que yo uso, esperen, de esta marca Timps. Voy a usar un agua de 30 para que colore más rápido. De hecho me gusta usar este o la marca Yellow. Este se me hace que es genial, me decolora muy fácil. Y la marca Yellow también. ¡Ay, sí, está saliendo el sol! ¡Qué rico! Por acá tengo guantes. Una tacita necesitamos. ¡Tarán! Voy a usar todo el decolorante. Revolve Modes. Uy, ya maripulla tan hermosa. Y bueno, yo quería sol, pero me está dando justamente en la cara, así que tocó traer una sombrilla. No sé cómo ir atrás. Está viendo rojizo. Bueno, no sé cómo me va a quedar el cabello. Yo quiero quedar mona, pero siempre que tengo expectativas altas, nunca termina siendo así. Y es porque yo tenía fucsia y luego me apliqué castaño oscuro. No, mejor dicho, mi cabello va a quedar de colores. Así que yo creo que me toca decolorármelo dos veces. ¡Ay, no! Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Y efectivamente, si acabó, usamos otro sobrecito de este, pero obviamente no lo agregué todo para no desperdiciar porque ya me ha pasado. Bueno, mi mami trajo comida, ya era hora. Y quiere como llover, ojalá no llueva. Dos mil años más tarde. Y yo reportándome nuevamente por acá, les cuento que después de tanto mi hermano por fin terminó. No lo culpo porque él no es profesional en esto. Y estoy aquí en la estufa de leña para que me dé calor porque gracias a que acá hace mucho frío, el decolorante obvio necesita calor para que se active y pues haga su función. Y el frío no lo deja. Pero espero que esto no salga mal y no quedar calva. Oigan, no sé cómo quedé, pero ya me voy a lavar el cabello. Y dependiendo de cómo al secarse se vea el cabello, me lo decoloro o me lo pinto. Así que me voy a lavar el cabello porque me da miedo, me voy a quedar calma. ¿Me ves? Por acá actualizando, ya se me secó el cabello y lo tengo de colores. Por un lado está naranja, por acá amarillo. Mami, no se me ría. Pero mañana obviamente voy a decolorar porque es que... Ay, Dios mío. Ustedes no hagan esto en casa, bueno. Entonces queda el afán. Ay, me veo terrible. Por acá. Vean. No le echo bien en la raíz. No. Vean, nos vemos. Oigan, ya aparezco el color de la madera. Les voy a mostrar los decolorantes que me quedan. No, oigan, de verdad, yo ayer estaba que entraba como en ansiedad y desespero por ver mi cabello así. Porque es que, vean, está remanchado acá. Cogió, aquí no cogió, aquí no. No, solo me queda esto. O sea, solo me quedan tres sobrecitos de Tim, que son de 20 gramos cada uno. No me queda nada y esto no me va a alcanzar para mi cabello. Ah, sí, estoy del color de la gallina. Vean. Ay, mami. Mi cabello está... Rubio extra claro. O sea, ¿ustedes creen que un rubio extra claro le va a coger a este cabello? Lo preparé el menjurje, como le dijo mi hermano. Para estos tres sobrecitos de 20 gramos usé como tarro y medio de agua de 20. Les cuento que ya terminamos. Me está picando toda la cabeza. Pusimos esta bolsa y como eso hay que ponerle calor. Y tengo la cara irritada porque no me cuidé. Y el decolorante siempre me irrita. No hagan esto, de verdad. Lo que pasa es que estoy acá en la estufa de leña para que le dé como calorcita. Me la voy a dejar media hora. Son las 10 y a las 10 y media. Nos vemos. Después de lavarme el cabello, le dije a mi mami que me hiciera el favor de cortarme las puntas porque ya las tenía feas. Y porque pues yo confío en mi mami. Dicen que si uno se deja cortar el cabello a la persona que uno lo ama, pues le va a crecer más bonito. Así que pues confía en ella. Y así quedó. Me gustó como quedó. Ya quedó bien. Yo confío en usted, mami. A mí se me demora en secárseme el cabello. Y eso fue por el día de hoy. Voy a esperar a que se me seque el cabello a ver cómo me queda. Porque es que las puntas ya las tenía muy achiladas, las tenía muy feas. Por eso le dije a mi mami que me cortara el cabello. Que mañana lo dejo descansar. Y al día siguiente, bueno, si me entienden, me lo pinto ya a ver cómo me queda. Uy, no. No hagan de verdad esto en casa. Tengan mucho cuidado. Yo lo hago pues porque ya lo he hecho antes. Hola, bebés. Yo estoy por aquí. Uy, parezco una zanahoria. Bueno, así tengo el cabello. Y ahorita ya me voy a aplicar el color. Vamos a ver cómo nos queda. Ay, no. Toda rara. Pero pues espero que me quede bien. Sé que no me va a quedar todo de un tono porque acá está más clarito y acá está más oscuro. Pero pues vamos a ver cómo nos va. Espero que este cambio look salga bien y no salga mal. Bueno, ya estaba saliendo mal. Ya estaba saliendo mal. Pero pues bueno. Hola, guapos y guapas. ¿Cómo están? Allá, amigo. Ya la cámara. Y eso me da morirá. Ya les voy a mostrar el outfit. Aesthetic el día de hoy. Por acá una camisa directamente desde el armario de mi mami. Y un leggis, un pantalón que de hecho este yo se lo regalé a mi mami y ya me queda ancho. Oigan, pero siento que queda adelgazado. Y unas chanclas. Ahora sí a pintarnos. Molestando a mi mami. ¿Cómo? ¡Grosera! Bebés, entramos en crisis. Falta un poco y queda este tricito. Y... Lo están haciendo alcanzar. ¿Ves? Se logró. El tinte no iba a alcanzar. Pero mi hermano lo hizo rendir. I love you. Voy a dejármelo unos 35 minutos más o menos. O 30. Y me enjuago el cabello. Y ya después les muestro cómo quedó ya con el cabello así bien... Bien arreglada porque me han visto desarreglada y no, la idea no es esa. ¡Hola bebés! Y bueno, este es el final de este video. Van a ignorar el ruido, pero es que por allá y lejos tienen música de todo volumen. Y bueno, les cuento que así me quedó el cabello. El color que me apliqué ayer como tal no quedó bien. O sea, era un color muy clarito. Y obviamente las puntas no las iba a coger. De hecho, si se dan cuenta, por acá hay como rosadito. Lo que sí hizo fue que el amarillo ese así fuerte, fuerte lo quitó y se ve así. Por ahora me lo voy a dejar así. Me gusta. Si a ustedes no les gusta, eviten los comentarios. Pero a mí me gusta. Por ahora lo voy a dejar así. Voy a dejarlo descansar. Me voy a aplicar tratamiento. Y ya más adelante le aplico otro color para tapar bien. Pero quiero que quede clarito. Pero pues me gusta porque quedó como aquí más clarito. Luego aquí más oscurito y aquí más oscuro. Entonces no sé. Qué raro, pero bueno. Así quedó. Y este fue mi cambio de look en... En el campo. Bebes, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Déjenme saber qué otro video les gustaría ver. Que yo los estaré leyendo. No olviden que Dios los ama yo también. Y que nos vemos en un próximo video. Yo quería que se viera estético y todo. Pero no sé si se vio así. ¡Gracias! Todos.